Miembros, compañeros de gobierno y de la FEDE Fútbol y UNAFUD, todos los que están viendo la transmisión. Hoy tenemos el 17 de marzo un total de 50 casos confirmados por COVID-19. Las edades se mantienen con las que dimos ayer el rango va de 10 a 87 años. Son 24 mujeres y 26 hombres, de los cuales 44 corresponden con costarricenses y tenemos 6 extranjeros reportados. Tenemos casos en 19 cantones en 5 provincias. Todavía se mantiene Punta Arenas y Limón sin casos confirmados. Por edad, tenemos 40 adultos, 6 adultos mayores y 4 menores. Hasta este momento se han descartado un total de 720 personas. Tenemos 4 de estos confirmados en unidad de cuidados intensivos. Seguimos llamando la atención. Hoy vamos a hablar de otras acciones que están contempladas o que se están realizando para tratar de abordar de la forma más asertiva, oportuna y completa la situación del COVID-19 en nuestro país. Y quiero agradecer mucho el apoyo que hemos recibido de la población en el sentido de que están un porcentaje importante de ellos acatando las disposiciones de higiene, las disposiciones de prevención y no solamente autocuido, en realidad es de cuido. Recordemos que esto, en la medida que todos y todas hagamos las medidas de no saludar de mano o eso, de no tocarse la cara en lugares públicos sin lavarse las manos, de no acudir a lugares donde hay más personas y hay síntomas respiratorios positivos o del protocolo de tos y estornudo, entre otros, o desinfecciones de superficies. Recordemos que no es un asunto solamente de autocuido, que aquí hay personas vulnerables y lo voy a insistir, porque esas personas vulnerables dependen muchas veces no de lo que ellos mismos hagan, es de lo que hagamos todos. Entonces, pensemos en ellos, pensemos en que lamentablemente esta enfermedad sí afecta a un sector de la población que es más vulnerable y ese sector vamos a tener más casos graves, vamos a tener lamentablemente fallecimientos, pero podemos hacer y minimizar ese impacto si todos y todas actuamos como C, que cada vez se suman más personas y eso es un asunto de programarnos, es un asunto de que tenemos que ir trabajando en una cultura de aseo, de higiene que tiene que estar prevalente siempre, porque si sólo actuamos en situación de pánico, como lo indicaba anteriormente, luego cuando se nos olvida o cuando pasa la situación de estrés, volvemos a los viejos hábitos y no solamente fallecen personas o enferman gravemente por el nuevo coronavirus, por el COVID-19, enferman por otros virus respiratorios todos los años y tenemos todos los años fallecimientos, hay que ocupamos cambiar nuestra mentalidad de que no haya un estresor constante, sino que sepamos que la realidad nuestra es que los virus respiratorios producen muertes entre nosotros todos los años y que podemos hacer muchísimo, muchísimo para cambiar esa situación. Gracias. Muy buenas tardes, colegas de la prensa. El día de hoy, doña Yanina Dinarte, ministra de Trabajo, se encuentra en este momento en reunión con la jefatura de fracción en la Asamblea Legislativa, analizando cómo flexibilizar el marco normativo laboral para proteger a las personas trabajadoras y también proteger a las empresas en esta crisis del COVID-19. Además, el Ministerio de Trabajo se encuentra en este momento haciendo modificaciones al reglamento para cortar los plazos para suspender los contratos de trabajo, entendiendo que esta es una necesidad importante que muchas empresas, negocios y establecimientos necesitan acudir a esta vía de la suspensión de los contratos de trabajo. El Ministerio está trabajando en esa línea y también viendo posibilidades de apoyo para las personas trabajadoras y esos anuncios se harían en las próximas horas. Además, el Ministerio de Ambiente ha tomado la decisión de establecer restricciones a las visitas a los parques nacionales a partir de mañana, al 50 por ciento de su capacidad y a partir de la próxima semana y hasta el día 13 de abril, las áreas protegidas y nuestros parques nacionales permanecerán cerrados en atención a la declaratoria de emergencia hecha el día de ayer. Muchísimas gracias. Ministro, nada más les rogamos poner el teléfono, no en el mostrador, porque interfiere con el audio. Seguidamente, el Ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado, nos comenta sobre el abastecimiento garantizado que tenemos. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo que deseamos comunicar es que en realidad el abastecimiento de los alimentos en el país está garantizado. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de sus 11 instituciones hemos estado monitoreando el comportamiento de la producción y el abastecimiento de los granos básicos. No hemos encontrado ninguna distorsión en el flujo del comercio. Sabemos que el país importa alguna cantidad de granos básicos y que para ello no hay ninguna dificultad ni ha habido ninguna situación que nos ponga en alarma. Por eso es que estamos llamando también a la calma, a la población, para que no se avalance sobre los supermercados y que desabastezcan los supermercados. Va a haber suficiente productos de consumo humano, vamos a tener suficientes hortalizas y verduras y frutas en los supermercados y se están tomando todas las medidas necesarias para poder seguir desarrollando las ferias del agricultor, por lo menos hasta el día de hoy. Así que llamamos entonces a la tranquilidad, a la calma, para que no corran a los supermercados y los desabastezcan. Muchas gracias. Don Alexander Solís nos comenta sobre todo el accionar que está implementando la Comisión Nacional de Emergencias. Muy buenas tardes a los compañeros del equipo de trabajo y también a los compañeros de la prensa y quienes están escuchando y viendo este mensaje. En primera instancia, como lo he hecho siempre, pedir a todos y todas que por favor tomemos este manejo de la situación de emergencia responsablemente. Ayer vimos cómo se saturaron los supermercados y prácticamente nosotros mismos causamos un primer desabasto temporal de algunos productos. Ya la empresa, ya el sector comercio está tomando las previsiones y también como gobierno estamos tomando las previsiones. Una de las primeras acciones que se decidieron hoy y se estará emitiendo una directriz en horas de la tarde es el no emitir las sanciones que establece el decreto 38.238-MOP, que es el reglamento para la ordenación horaria de la circulación de vehículos pesados. El ministro de Transportes emitió la orden de esta mañana para que no se aplique la sanción a los vehículos pesados que tienen que ingresar a abastecer los supermercados. Como dijo el ministro de Agricultura, hay un sector productivo y un sector comercio que está trabajando fuertemente para que no tengamos desabastecimiento. Los únicos que causaríamos el desabastecimiento somos nosotros mismos teniendo prácticas como las que tuvimos ayer. Es importante mencionar que no se está considerando un aislamiento total de la población, como se ha anunciado en otros países. No tenemos que tener temor que en unas horas nos van a encerrar a todos en nuestras casas, siempre y cuando sigamos las medidas que el ministro de Salud nos ha indicado y que estamos tomando tanto en centros productivos, en centros de salud, en las instituciones que estamos coordinando y manejando esta situación. El sector productivo, las empresas también están trabajando con nosotros en esta emergencia. Tenemos un equipo de trabajo de especialistas en salud ocupacional, seguridad y ambiente que están preparando todos los procedimientos para recomendar al Ministerio de Salud y que sean validados por el Ministerio de Salud para la continuidad operativa en los procesos productivos. Tomando en cuenta todas las medidas sanitarias y los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud, se trabaja en conjunto con estas empresas y justo en este momento están desarrollando ese protocolo especial para que las empresas no tengan que dejar de producir por largos periodos si se detecta un caso positivo. Quiero cerrar diciéndoles, como les hemos dicho todos los jerarcas, que estamos trabajando muy seriamente en este proceso, estamos trabajando muy seriamente en garantizar que el país no tenga que detenerse por completo ante esta situación de emergencia y que, como ha explicado el ministro ampliamente, esa curva de casos no nos ature los servicios de salud. Por lo tanto, nos toca a todos y a todas protegernos y proteger a las personas que están a nuestro lado para salir lo más pronto posible de esta emergencia. Muchísimas gracias. Don Román Macaya nos explica sobre todas las acciones que se están implementando a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social para la atención adecuada de los pacientes. Muy buenas tardes y a todos los colegas del gobierno. Yo quiero hablar de dos temas. Uno es sobre las medidas que está tomando la Caja para aumentar la capacidad hospitalaria previendo un eventual incremento en la cantidad de casos de este virus. Como todos recordarán, en días pasados ya se había emitido una directriz de que los hospitales de la Caja fueran liberando camas, que fueran creando camas, disponibilidad de camas para poder atender un volumen que se pueda presentar de estos casos. Eso se hace mediante la reprogramación de lo programable. Recordemos que en un hospital más o menos el 60% de las camas las ocupa una persona que entró por emergencias, un infarto, un accidente de tránsito, ese tipo de situaciones que hay que atender sí o sí. El otro 40% son programables, una cirugía electiva y ese tipo de procedimientos. Eso es lo que estamos reprogramando para crear capacidad hospitalaria. Todo lo que hemos hecho hasta el momento como Estado ha sido orientado a bajar la curva, a mitigar el crecimiento de casos para que no haya un pico que nos sature los servicios de salud. Lo que nosotros hacemos en la Caja es tratar de trabajar sobre la oferta hospitalaria, de crear más disponibilidad. Y en esto quiero abordar un tema que ya se ha discutido y ha estado rondando en redes hoy, que es la decisión de utilizar las instalaciones de CENARE, el Centro Nacional de Rehabilitación, para atender exclusivamente casos del coronavirus. En todos los hospitales estamos reprogramando lo programable, pues resulta que en el CENARE todo es programable. Ahí no hay emergencias. Entonces ahí nos presentamos ante una situación de una toma de decisión. O dejamos el CENARE igual como está, o avanzamos a usar esas instalaciones para atender estos casos. Si lo dejamos tal como está, en rehabilitación, hay pacientes que van a estar haciéndose cirugías, van a estar hospitalizados. Esos pacientes son altamente vulnerables al virus. Son adultos mayores, con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, con asma, ese tipo de situaciones. Indudablemente habrá uno que otro caso, inclusive puede ser sin síntomas, que se atienda en esa situación y podría crearse un foco en el CENARE donde están los pacientes más vulnerables para esta enfermedad. Entonces, estos pacientes, independientemente de qué hagamos con el CENARE, deben estar en sus casas. Y estamos reprogramando dónde hacer ciertas actividades de cirugías ambulatorias o servicios de rehabilitación que sea fuera del CENARE. Ahora volvamos al CENARE. Con esas instalaciones nosotros tenemos que aprovecharlas porque el número de casos va aumentando. Hoy ya estamos en 50. Hace más o menos 10 días estamos en uno. O sea, en semana y media hemos llegado de uno a 50. Y no queremos que se saturen los servicios de hospitales, especialmente en cuidados intensivos. No queremos que los intensivistas tengan que tomar decisiones de Dios. Y por eso tenemos que tomar las medidas de crear más camas, más capacidad hospitalaria, por lo menos en cuidados intermedios. Este es un tema país. Esta crisis va a pasar. Hagamos lo que hagamos, va a pasar. Lo que estamos haciendo es que cuando pase el país, no sufra tantas secuelas de las que sufriríamos si no hacemos nada. Y esa es la lógica de por qué estamos aprovechando las instalaciones del CENARE para este tipo de casos. Pero no quiere decir que todos los casos de coronavirus se tienen que ver en el CENARE. Lo que tiene que ver, lo que significa es que en el CENARE solo vamos a estar viendo durante este periodo temporal estos casos de coronavirus. Cuando todo esto pase, el CENARE volverá a la normalidad como un hospital fortalecido en rehabilitación. Ese es el primer punto. Segundo punto, que voy a hacer más breve, es que en la Junta Directiva estamos trabajando sobre medidas que mitiguen el efecto sobre el empleo en esta crisis. Nos reunimos ayer aquí en Casa Presidencial. Hoy, después de esta conferencia prensa, nos volveremos a reunir. Y el jueves tenemos una tercera reunión esta semana para abordar solo ese tema ya orientado a empleo. Y estaremos informándoles de los acuerdos que se logren en ese órgano colegiado. Muchas gracias. Doña Raquel Vargas nos explica el trabajo que se lleva desde la Dirección de Migración y Extranjería. Muy buenas tardes a todos. Comentarles que hemos finalizado con la redacción del decreto ejecutivo que propone la restricción de ingreso al territorio nacional. Nada más recordar que varias cosas importantes de este decreto. La primera es una restricción de ingreso al territorio nacional que inicia este miércoles 18 de marzo a las 23.59 y finalizaría el 12 de abril a las 23.59. Ese mismo domingo, 12 de abril, se va a hacer un análisis si esta medida se termina este día o se prorroga. Luego, este decreto establece que sólo personas costarricenses o personas residentes en el país, es decir, que tengan una permanencia legal, una residencia permanente, una categoría especial como estudiante, como religioso, ya aprobada por migración, podría ingresar al territorio nacional. Este decreto también establece excepciones a las personas que no se les va a aplicar la restricción. El primero de ellos es a los medios de transporte internacional, terrestre, aéreo, marítimo, de mercancías o cargas. Las personas que se encuentran tramitando o cuenten con una permanencia migratoria regular, y aquí tal vez es importante explicar que aquellas personas que hayan presentado su trámite en migración antes de la fecha de vigencia de este decreto, no les va a aplicar la restricción de movimiento. Pero deben presentar el número de expediente al momento de ingresar al territorio nacional. Las personas que están acreditadas como agentes diplomáticos, funcionarios consulares o miembros de misiones diplomáticas que tengan sede en Costa Rica, a estas personas no se les va a aplicar la restricción migratoria. Las personas que formen parte de tripulaciones de medios de transporte internacional, aéreo o marítimo. Y las personas que realicen tránsito internacional en terminales aéreas, sin que sea permitido el ingreso más allá de las salas de abordaje de los respectivos puertos. Explicar que estas excepciones son personas que podrían hacer ingreso al territorio nacional, sin embargo, se les va a aplicar la medida sanitaria, la orden sanitaria de quedarse en casa por 14 días, se les va a aplicar a estas personas. Este decreto también faculta a la policía de migración para que en todos los puestos de control migratorio notifiquen a la persona que está tratando de hacer ingreso al territorio nacional, que serían exclusivamente costarricenses y residentes, una orden sanitaria en la que se explica que esta persona debe quedarse en su casa por 14 días. La forma en la que vamos a trabajar este proceso es muy sencilla, es un formulario con una resolución que la persona que hace ingreso al territorio nacional debe rellenar indicando su lugar de domicilio, su nombre, su número de cédula y el oficial de migración va a proceder a notificarle con una resolución una vez que se haga el ingreso al territorio nacional. Los protocolos que existen actualmente se mantienen. Estas personas van a ser abordadas también por la Cruz Roja que trabaja dentro del aeropuerto Juan Santa María o bien por la empresa Life Support en Coriport, en Liberia. Son personas que van a ser también abordadas desde este momento para verificar su estado de salud. Importante para las personas en tránsito por los aeropuertos la revisión que se ha hecho de este proceso es que van a poder transitar aquellas personas que tengan su vuelo de conexión confirmado. Esto es importante para evitar que las personas se queden dentro de los aeropuertos en tránsito. Así que la medida que se está tomando es que la persona pueda confirmar con la aerolínea antes de salir de su país en el que se encuentra en este momento que la conexión existe. Hay ya vuelos que han sido completamente cancelados hacia diferentes países, por lo que la persona debe verificar que exista esa conexión antes de viajar. Finalmente, comunicar que hasta que estas restricciones no empiecen a funcionar, precisamente la que restringe el ingreso al territorio nacional, que sería este miércoles 18 de marzo, todas las funciones de migración funcionan exactamente iguales, es decir, se están atendiendo los puestos migratorios, se está atendiendo ingresos al territorio nacional por todos los puestos fronterizos y aeropuertos. Otra cosa importante es comentar que hemos restringido el acceso también a los servicios de la Dirección General de Migración, excepto la emisión de pasaportes para personas costarricenses. Entonces, les ruego verificar en la página web de migración los servicios que estarán disponibles de forma digital, así como los servicios de la Dirección General, tanto en oficinas centrales como regionales. Muchas gracias. Por último, y antes de entrar un espacio de preguntas por tipo de medio, don Rodolfo Villalobos, presidente de la FEDE Fútbol, nos comenta sobre la cancelación del campeonato de fútbol. Buenas tardes, estimados funcionarios de gobierno, prensa en general. Bueno, quería confirmar hoy nuestra posición, la que hemos sostenido desde el día de ayer, y el deseo del fútbol nacional de suspender todas las jornadas de todas nuestras ligas y en todas las competiciones. Agradecerle a don Carlos, a doña Claudia, a Daniel y a don Hernán haber atendido el llamado, habernos recibido hoy aquí en Casa Presidencial, en el cual pudimos externar todas las inquietudes que teníamos alrededor de la continuación de las jornadas en primera y segunda edición a puerta cerrada, el respaldo para todos nuestros actores, árbitros, jugadores, cuerpos técnicos, prensa en general y de los peligros que podían tener al estar jugando estos encuentros a puerta cerrada. Y estamos muy contentos, muy agradecidos con el gobierno, con el ministro, por haber atendido este llamado, por haberse dado ya la recomendación técnica de suspender de forma inmediata todas las jornadas de todos los campeonatos y mostrar nuestro agradecimiento. Igualmente, hacer un llamado al fútbol nacional, se avecinan momentos difíciles donde la unión debe prevalecer entre las ligas, entre los dirigentes, entre los equipos, jugadores, Federación Costarricense de Fútbol, es un momento para estar unidos, para buscar soluciones, para tratar de sacar adelante este barco que va a ser sometido a una tormenta importante, pero que creo que todos teniendo claros cuáles son nuestros derechos, nuestras responsabilidades, vamos a poder llevar a buen puerto. Ratificar mi agradecimiento al gobierno de la República por haber atendido esta llamada. Era importante para nosotros la suspensión de estas jornadas y velar por la protección de todos nuestros actores. Igualmente, nuestro compromiso y ponernos a disposición del gobierno de la República para seguir todos los protocolos que corresponden y unirnos a esta gran campaña que tenemos que sacar adelante como país. Muchas gracias. Los jerarcas deben asistir a la UNI 30, Consejo de Gobierno, por ello la necesidad de que preguntemos por tipo de medio, televisión. ¿Quién consulta por televisión? Buenas tardes. Rápidamente para televisión, tenemos varias consultas sobre todo con el tema del transporte público. Hemos visto que ha aumentado el espacio entre bus y bus y eso de alguna manera se ha vuelto una queja también para los usuarios de los buses aquí en Costa Rica. Y aunado a esto es, queremos saber qué va a pasar con los procesos penales, los procesos judiciales, ante obviamente que algunos jueces van a estar en teletrabajo. Y lo segundo, bueno lo tercero, sería cómo se lleva a cabo la atención a los adultos mayores en diferentes centros. Y con los 100 migrantes también, que están en Paso Canoas. Ministro Salas, tal vez podemos comentar de los dos primeros aspectos. Y luego, doña Raquel, se refiere al aspecto migratorio. Gracias. ¿Puedo hacer? Sí. Sí. Está bien, sí. ¿Puedo hacer? El primero era sobre… Transportes. Transportes. Ok. Con lo del tema de transportes, eso ya está bien, está siendo asumido dentro del COE. y se están haciendo operativos por parte de oficiales de tránsito para verificar que no haya sobresaturación de los buses. Ya se han tomado medidas, por ejemplo, iniciar el trayecto con un 60 por ciento de la capacidad, se han estado colocando los diferentes rótulos, se ha estado verificando que personas con síntomas respiratorios no aborden y obviamente lo más importante acá es, ya indicamos, tiene que haber continuidad en funcionamiento del país, el transporte público es elemental y también hay una responsabilidad de cada persona de cuando aborden un transporte público que estén atentos de que no vayan a tocarse la cara hasta que no se logren lavar las manos. ¿Qué otro tema había? El otro tema era atención a población en situación de calle y adultos mayores. Sí, en eso. Con ellos porque tenemos, bueno, se tienen que dar la atención a ellos y en medio de esta crisis con el coronavirus, con el COVID, no se sabe cómo va a cambiar la atención los protocolos para en hogares de atención a la población adulta mayor y lo de los 100 migrantes, que creo que me va a atender la encargada de la dirección de inmigración. Sí, con población vulnerable, lo he venido diciendo en las últimas, tal vez seis conferencias, hemos estado articulando con organizaciones no gubernamentales, específicamente con Chepe Cebaña y con los ejércitos de salvación. Ya don Alizane también se ha referido al tema en donde hemos estado haciendo una incluso intervención de tamizaje de personas que tengan factores de riesgo, también incluso de personas que presenten síntomas respiratorios, obviamente en el momento que se atienden con el apoyo de esas instituciones y tratar de derivarlos lo más pronto posible cuando tengan síntomas. Y en realidad esa es la atención que se les puede dar, sobre todo cuando son captados a través de los diferentes servicios de ONGs o bien cuando también consultan directamente en un servicio de salud. Sí, señor. Ministro, ¿qué pasa con los juicios, con los procesos judiciales que se van a suspender, obviamente porque muchos funcionarios del gobierno tienen que atenerse al teletrabajo? ¿Qué va a pasar con la suspensión de los juicios? ¿Qué medida especial se tomará en ese caso? Bueno, vamos a ver, vamos punto por punto, porque en esto vuelvo a decir, los centros de trabajo pueden tomar medidas que faculten la continuidad en el funcionamiento y tienen que aplicarse diferentes criterios. Ya incluso están los lineamientos para centros de trabajo que nos solicitan que se coordine una comisión o un grupo de trabajo dentro de cada institución o empresa para que revisen los lineamientos, para que establezcan identificación de personas con factores de riesgo, para que puedan organizar toda la parte de comunicación, para que puedan poner a disposición todas las medidas de salud ocupacional en lo que es medidas de higiene y prevención y que se guarden las medidas respectivas. Obviamente, cuando incluso lo que estamos promoviendo ya se ha indicado, toda la gente que pueda teletrabajar y especialmente las que tienen factores de riesgo que puedan teletrabajar. Habrán condiciones específicas que se tienen que ser analizadas. En ese sentido, pues nosotros estamos completamente anuentes a ayudar a los magistrados, a todo lo que es las salas, las diferentes salas de nuestro país, del sistema judicial, para ver si existe alguna posibilidad de tomar medidas específicas en ese sentido. Pero vuelvo al punto, o sea, son centros de trabajo, son lugares en donde se tiene también público y que eso aplica dentro de los lineamientos que ya se han establecido en los lineamientos propios del Ministerio de Salud. La otra era con… Para doña Raquel. Perdón, ok, sí, para allá Raquel. Con respecto a los extracontinentales, voy a explicar tal vez un poco de historia. En el año 2016 tuvimos un flujo enorme de extracontinentales que se quedaron en la frontera con Pazocanoas, entre Panamá y Costa Rica. A partir de ese año, en el año 2016, se llegó a un acuerdo binacional con Panamá para poder recibir a estas personas, que son personas que estarían ingresando desde Sudamérica y vienen caminando por la región de una forma organizada y ordenada. Estas personas han hecho su tránsito desde el año 2016 hasta la fecha y se mantiene. Todavía hoy tenemos ese ingreso controlado entre ambas fronteras gracias a este acuerdo binacional. Así que no es nada nuevo ni están llegando por primera vez. Es una situación que hemos venido trabajando de una forma muy organizada. ¿Qué pasa con estas personas? Están en un albergue en Panamá. Panamá selecciona un grupo de estas personas. Las traslada a la frontera con Costa Rica, las entrega a las autoridades migratorias costarricenses. Nosotros tenemos un proyecto y un protocolo especial para atender a esta población. También es un protocolo que tiene cinco años de existir y en este protocolo se establece varias medidas de seguridad, tanto en salud como migratorias, para atender a esta población. Una de estas medidas es justamente que la Cruz Roja, con la que tenemos un contrato desde hace ya cuatro años, trabaja en la frontera de la mano con migración y se hace una revisión de salud de cada una de estas personas migrantes. Igual, no en este contexto, sino desde hace tiempo, se toma la temperatura, se revisan las personas menores de edad, adultos mayores que vengan dentro de este grupo. Por ejemplo, se hace una revisión de salud por parte de la Cruz Roja, se derivan los casos de ser necesario al sistema de salud nacional para una revisión adicional, si fuera necesario. ¿Cuándo ha sido necesario? Cuando vienen mujeres embarazadas, por ejemplo, dentro de este grupo de migrantes. Hasta el momento se ha mantenido normal durante esta situación y gracias a la intervención de las autoridades de salud, hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud y las diferentes autoridades de la región para también fortalecer los servicios en torno a la atención de estas personas para monitorear aún más el ingreso de los mismos. Entonces, informar que es algo que Migración ha venido trabajando. Ahora, también a estas personas se les va a aplicar la medida de restricción de ingreso a partir de este jueves, miércoles a las 23.59, miércoles 18 a las 23.59 y en este momento ambos países, Costa Rica y Panamá, se encuentran ya en conversaciones, especialmente los ministros de Seguridad y ambos cancilleres, para tomar otras decisiones en torno a este flujo de migrantes. Muchas gracias. Don Alexander Solís, desea ampliarnos sobre el trabajo que se realiza en protección social. Muchas gracias. En relación con la pregunta de la población más vulnerable, don Daniel lo mencionó, desde el domingo prácticamente tenemos grupos de organizaciones no gubernamentales, perdón, trabajando con la población vulnerable de calle y ya han desarrollado diferentes actividades, sobre todo en San José y también el Limón, que fueron las dos zonas donde ellos identificaron mayor población vulnerable. En términos de protección social, hoy tanto la ministra de Trabajo como el ministro de Asistencia Social y este servidor hemos solicitado a los diferentes jerarcas instaurar la mesa de protección social para que comiencen a trabajar en la identificación de esta población. Ahí está coordinada por el IMAS, el subgerente del IMAS tiene a cargo esa coordinación. Se incluye la Dirección de Desarrollo Social del Ministerio de Trabajo, la Dirección de Programas de Equidad del MEP, la Dirección Ejecutiva de CONAPAN, la Dirección Ejecutiva de CONAPDIS, Migración, la Dirección de Asentamientos Humanos del Ministerio de Vivienda, la Dirección Técnica del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría Técnica de la Red de Cuido. Se podría ampliar con el IAFA, el INAH, los ENCINAI, la Junta de Protección Social, la Dirección de Pensiones de la Caja y el Viceministerio de Diálogo Ciudadano, dependiendo de la necesidad. Y también se ha activado una mesa que funciona desde la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud para todo el tema del abordaje de salud mental, empezando por los trabajadores de los servicios de emergencia a partir de la articulación interinstitucional y generando un plan de mediano y largo plazo para atender los problemas de salud mental que se puedan derivar. Medios digitales, por favor. Buenas tardes. Son varias consultas para el Ministro Salas. Don Daniel, quisiera saber cuál es el seguimiento que se le da a los pacientes que tienen una evolución bastante positiva o han sido asintomáticos, cada cuánto se les revisa, qué tan cerca estamos de poder dar de alta a algún paciente, si ya alguno fue dado de alta. Quisiera también consultarle sobre otros países han tomado medidas relacionadas con las fuentes de agua bendita de iglesias católicas, quiero saber si esto ha sido una valoración de cerrarlas o secarlas durante este tiempo o no, cómo fue la reunión con el grupo evangélico, si han tomado decisiones específicas al respecto de cultos, que creo que eso es lo que se nos ha quedado un poco por fuera. Y las otras consultas, también quisiera saber si tienen los datos de las órdenes de cierre a bares hasta el momento y si se va a reforzar la seguridad de Policía Municipal, Fuerza Pública e inspectores del Ministerio para el fin de semana, en virtud de que son los días en donde hay más cantidad de gente en estos lugares. Y lo de la Universidad Nacional, si tienen información de que la red de cuido de la Universidad Nacional, ese salón al personal lo están obligando a ir a hacer limpieza pese a que ya no hay niños a los que cuidar en ese sitio, es una denuncia que llega de la Universidad Nacional, no sé si tienen datos de eso. Y mis últimas consultas son para Don Román. Don Román, al respecto de las reuniones que han mantenido para tratar de mitigar el impacto económico, quisiera saber si están valorando específicamente suspender el pago del seguro para trabajadores independientes, si esa es o no una alternativa que han valorado específicamente sobre ese punto. Quisiera saber la capacidad que tiene la caja para la atención de personas en condición delicada, como estos cuatro que están en las UCI, digamos, cuánta capacidad más hay, si hay suficientes ventiladores, si tienen que comprar más. Y la otra consulta, perdón, para finalizar, tiene que ver con el cenare. ¿A dónde van a llevar a estas personas que se les reprograman las citas o se les suspenden? ¿A dónde los van a atender? Detalles sobre los operativos, los pueden conseguir con seguridad pública. Y don Daniel. Bueno, con respecto a la recuperación de los pacientes, los primeros pacientes que estarían eventualmente ya recuperándose serían los dos estadounidenses, la pareja, que justamente estarían hoy cumpliendo ya 14 días desde que se hizo el diagnóstico y el aislamiento. Nosotros hacemos un seguimiento todos los días, en el caso de los que están aislados domiciliarmente para verificar su condición, para verificar que están manteniendo las medidas de aislamiento. Recordemos que ellos tienen todos una orden sanitaria, en donde obviamente si se incumpliera ese aislamiento están sujetos incluso no solamente a la denuncia penal, sino a multas importantes, que están estipuladas en el Código Penal e incluso hasta ir a prisión por un incumplimiento sanitario en caso de epidemias. Las iglesias, ya yo tuve reuniones con ambas iglesias, los grupos mayoritarios la semana pasada, a partir de esa reunión se establecieron medidas adicionales de las que ya se habían contemplado para, por ejemplo, distanciamiento de los feligreses, de colocar todas las medidas para facilitar que las personas se puedan hacer la higiene de manos. Sin embargo, ya sabemos que las medidas han ido también progresando. Entonces, en ese sentido estoy solicitando una reunión adicional para ver cómo podemos plantear algunas otras medidas que justamente ayuden con el asunto de las reuniones en las diferentes iglesias. Como ya lo indicó ILSE, en respecto a las órdenes de cierres a bares, eso está en coordinación, apenas ayer se delegó en el decreto de emergencia la potestad a la fuerza pública para que puedan ellos hacer las clausuras directas de los establecimientos que estén incumpliendo tanto en la situación del aforo, disminuir el aforo al 50 por ciento, como de la no apertura de los bares o discoteques o casinos. Y con respecto a la denuncia de la Universidad Nacional, tendríamos que investigar, pero vamos a tomarlo en cuenta para comunicarnos con ellos, a ver qué es lo que está ocurriendo. Gracias. Don Román. Les reitero que el tiempo es sumamente corto, porfa, tratemos de ser puntuales. Bueno, en cuanto a las medidas económicas, hay varias que se están contemplando. Unas son, ya en el pasado, relativamente reciente, se había tomado una medida de flexibilizar las condiciones con las cuales las personas o las empresas pueden regularizar su condición ante la caja mediante convenios o arreglos de pago. Se está discutiendo flexibilizar eso aún más. Ayer hemos discutido otras posibilidades, por ejemplo, aseguramiento por horas laboradas, ver si hay un mínimo que se puede abajar y hay otras opciones. No quiero adelantar criterios, esto es una decisión de un órgano colegiado, la Junta Directiva, y vamos a estarnos reuniendo justamente después de esta conferencia prensa. En cuanto a la capacidad instalada de la caja, recordemos que en este momento tenemos 50 pacientes confirmados del COVID-19 y hay 4 en cuidados intensivos, o sea, más o menos el 8% de los confirmados están delicados en cuidados intensivos. Nosotros tenemos que ir aumentando la capacidad, digamos, de hospitalización normal, de hospitalización en camas de complejidad intermedia y de cuidados intensivos. La de cuidados intensivos es la más compleja de ampliar, pero estamos buscando las opciones. La idea de usar el CENARE como un centro que amplía capacidad es principalmente en el área de hospitalización normal y de cuidados intermedios, aunque también no podemos descartar alguna complejidad adicional. En cuanto a respiradores, andamos en más o menos 450 respiradores en la caja y estamos siempre en la búsqueda de más capacidad. Y en cuanto a dónde estaríamos pensando en reasignar los trabajos de rehabilitación y especialmente cirugías ambulatorias, ya hemos tenido discusiones con el INSS para usar el hospital de trauma y hay un acuerdo en principio de una colaboración interinstitucional para poder usar esas instalaciones mientras usamos la del CENARE de una forma exclusiva para pacientes del coronavirus. Los jerarcas de verdad se tienen que retirar. Agradecemos, por favor, prensa escrita y de una vez que consulte, por favor, radio. Daniel, específicamente sobre el aislamiento, algunas personas tienen dudas sobre la rigidez de la medida. Por ejemplo, preguntan en qué caso se justifica una salida y también sobre estos 14 días de aislamiento, qué pasaría o qué puede recomendársela a estas personas en la interacción con el núcleo familiar. Y lo otro es si ustedes están valorando el cierre por razonamiento de agua de guarderías de la red de cuido Barrio del Sur, que tiene razonamiento de agua de hasta ocho horas, o de las guarderías privadas que no están dentro de la red de cuido, una guardería particular. Esas serían mis dos consultas. Buenas tardes. De una vez me pidieron las preguntas. No sé si por no estar la ministra de Trabajo podrían responder a esta, pero bueno, si suspender los contratos de trabajo permite rebajar salarios a la mitad para no despedir personas. Otra de las consultas es si se pueden referir al nexo epidemiológico en este momento, sobre los casos que ya han aumentado bastante. Y también una pregunta de una dueña de una guardería privada, quien nos dice que de cuatro años hacia arriba están los niños regulados por el MEP, ya se sabe que hay suspensión de elecciones y todo esto, pero de cuatro años para abajo, como están a cargo de los centros de cuido, ellos no podrían decirle a un familiar, por ejemplo, si tienen niños en diferentes edades, les vamos a cuidar unos y otros no. ¿Cuál sería entonces el caso para ellos directamente? Y lo otro es que circula un mensaje, tal vez si se pueden referir a esto, donde dice que en Italia y Francia han descubierto que personas que han fallecido por COVID-19 han tomado ibuprofeno y otros medicamentos y recomiendan solamente paracetamol. Sabemos que son de esos mensajes que circulan y que pueden generar muchas dudas y pánico contra la población, entonces agradeceríamos que se refieran oficialmente para que la población reciba una recomendación oficial y con todo el criterio. Vamos a hacer lo siguiente. El ministro se va a referir sobre las recomendaciones de aislamiento y su interacción con las familiares y los cierres por racionamiento. Sobre las denuncias, sobre el tema de Sencinae lo vemos directamente con IMAS y sobre el tema de trabajo lo vemos directamente con trabajo y don Rodrigo Marín al final habilita el espacio para hablar de nexo epidemiológico. Sí, vamos a ver con lo del tema del aislamiento, ya lo hemos indicado, nosotros hacemos una revisión día a día a través de la serie rectora de salud, hacemos visitas, hacemos también corroboración por teléfono y solamente en algunos casos si consideramos que tienen alguna situación particular que podrían permanecer en la condición de infectantes, por ejemplo, que tengan un problema importante del sistema inmunológico, entonces se podría prolongar eventualmente esto ante la duda de esa prolongación en el periodo de infectividad. Con respecto a la información de lo de Italia y Francia, del uso de ibuprofeno, todavía no hay estudios concluyentes que establezcan la relación de causalidad, recordemos que en esto puede ser coincidencia, recordemos que los antiinflamatorios no esteroideos son ampliamente usados en un sector de la población y que en realidad todavía no hay un estudio claro que diga hay causa o es casualidad. Eso pues obviamente estamos, yo ya he solicitado incluso a la OMS también que pues se refiere al tema, porque es algo que está en constante avance, es un nuevo virus y eventualmente puede ser que haya algún tipo de causalidad, pero no está todavía terminada con estudios concluyentes que digan que estadísticamente hay una diferencia significativa entre el uso de AINES y alguna posibilidad de complicación. Sobre las guarderías con IMAS. Ellos son los encargados de esa mesa en específica y sobre trabajo con trabajo que ellos les pueden brindar la información. El ministro se debe retirar, pero vamos a darle espacio a la ministra que también se puede referir a ese detalle que necesitan y posteriormente a don Carlos Manuel que quiere hablar del tema de parques nacionales. Y por último, don Rodrigo Marín les habla del exopidemiológico. Sí. En el caso de las guarderías que reciben subsidio del Estado por parte de la red de cuido o que se encuentran dentro de la red de cuido, la resolución del día de ayer es que para proteger a las madres jefas de hogar que deben salir a trabajar y además a las personas adultas mayores que son población en riesgo se mantienen abiertas. De manera voluntaria los padres y madres de familia toman la decisión de si lo remiten o no remiten a los niños. Y en el caso de la suspensión del contrato de trabajo, lo que supone la normativa es que no hay pago. La exploración que está haciendo noña Janina con las jefaturas de fracción y con su equipo de trabajo es qué posibilidades hay de entregar algún tipo de subsidio en estos casos a las personas trabajadoras. Es un análisis que está haciendo justamente don Juan Luis Bermudas, el presidente ejecutivo de Lima, que tiene además la Secretaría Técnica de la red de cuido. Es importante precisar que ese trabajo de suministro, como hemos ahondado, lo está facilitando la Comisión Nacional de Emergencia a través de esa colaboración interinstitucional. Don Carlos Manuel nos va a hablar del tema de parques nacionales. Sí, muy buenos días. Así como lo dijo anteriormente la ministra de Comunicación, teniendo la declaración de emergencia el día de ayer, el Ministerio de Ambiente, en coordinación con el SINAC, cerrará para la visitación del turismo los parques nacionales y áreas y diversas protegidas a partir del lunes 23. Va a ser en dos fases. El cierre total se dará a partir del lunes entrante y a partir de mañana se permitirá solamente el 50% del promedio mensual de mañana hasta el domingo de los visitantes de estas áreas y diversas protegidas. Hay algunas áreas y diversas protegidas que tienen poca visitación y ellas se van a cerrar a la visitación y al turismo. Aún lo anterior, los funcionarios se mantendrán en las áreas y diversas protegidas, haciendo las funciones esenciales, administrativas, control y protección. Y también muy importante hacerles ver que estamos en la época pico de incendios forestales y de ahí la importancia de mantener a los funcionarios y de poder llevar adelante un protocolo para que la atención de los siniestros se dé en las condiciones sanitarias apropiadas. La gran visitación de los parques nacionales y áreas protegidas son de extranjeros. El corte, por ejemplo, el corte a mediodía de hoy en el Parque Nacional Rincón de la Vieja nos indica que 14 costarricenses lo visitaron y 344 extranjeros no residentes lo visitaron. Por lo tanto, esta medida se toma conforme a la declaración de emergencia y se mantendrá hasta el 13 de abril siguiente. Aprovecho la oportunidad, ya que el tema fue también tocado en las intervenciones anteriores, hacer hincapié sobre la necesidad del uso racional y eficiente del agua potable. En condiciones en las que nos encontramos hoy más que nunca, el uso racional del recurso hídrico es tremendamente importante y de ahí llamar la atención de los ciudadanos para que ese uso racional se dé para aquellas condiciones básicas del uso de este recurso, sea para la cocción, sea para la alimentación y el consumo del agua, que todas aquellas actividades de riego y de lavado de maquinaria y de equipos sean detenidas totalmente, ya que pues tenemos un déficit hídrico. Estamos, como lo dije anteriormente, en el pico de la época seca y pues con mayor razón el llamado a los ciudadanos para hacer un uso racional del recurso hídrico. Gracias. Voy a darle un espacio para que los jerarcas se puedan ir retirando para Consejo de Gobierno, excepto doña Nancy y don Rodrigo Marín, que tienen que contestar dos consultas particulares. Don Rodrigo, a ver si nos podemos referir a anexo epidemiológico. Sí, vamos a hablar de anexo epidemiológico. Doña Raquel, también si se nos puede permanecer, por favor. Buenas tardes. Con relación al tema de los casos, de los 37 casos, de los 50 casos, perdón, 37 están asociados a clúster o casos juntos, 12 de los casos son importados y en este momento estamos investigando un paciente procedente de Panamá. Con relación a los nueve casos de ayer, es importante decir que tres están asociados al clúster de Alajuela, dos están asociados al clúster de Pérez Celedón, tres están asociados al clúster del Viajero de España y el caso nuevo que les comentaba, que está en estudio y vino de Panamá. Gracias, don Rodrigo. Doña Nancy. Es una consulta para cada una. Doña Nancy, una reacción del gobierno en relación a una conferencia de prensa que hizo UCAEP, ellos están hablando que la moratoria en el tema del IVA no es suficiente, están incluso pidiendo que se rebaje al 6% el impuesto y también todo lo que tiene que ver con renta. Yo quiero saber qué posición tiene el gobierno y si están analizando esas medidas y se van a reunir con UCAEP. Y a doña Raquel quería consultarle nada más en relación al tema, bueno, Estados Unidos decidió suspender, por ejemplo, el proceso de trámites de visas y demás. No sé si Costa Rica también tomó esa determinación, si están suspendidos por ese momento el trámite de visas. Y también consultarle, queda la duda, está cerrada la frontera, digamos, para la gente que no sea costarricense, pero los costarricenses pueden seguir saliendo. Yo sé que no es una recomendación, pero ¿tenemos la posibilidad de salir del país o no? Sí, justamente algunas de las acciones que ya se han establecido y que se han presentado ante la Asamblea Legislativa tienen que ver con algunos de los señalamientos que hizo UCAEP el día de hoy. Además, tanto la ministra de Trabajo como la ministra de Planificación, además encargada del equipo económico, han sostenido reuniones con UCAEP. Estamos de puertas abiertas, anuentes a sentarnos con los distintos sectores para buscar soluciones conjuntas que no debiliten, obviamente, la estructura y la institucionalidad país en medio de esta coyuntura y que permitan, por supuesto, atender a la población, proteger a las empresas y proteger a las personas trabajadoras. En ese ánimo, justamente, el día de hoy, doña Yanina Dinarte está en reunión con las jefaturas de fracción y va a sostener más reuniones, tanto ella como doña Pilar Garrido, con las cámaras para explorar posibilidades y presentar también proyectos de ley que vayan en esta dirección. Hay diferentes consideraciones. Precisamente, en este momento, el tema de no desfinanciar el país para poder atender la población también es un tema, por eso hay que balancear bien las posibilidades y las diferentes medidas que se vayan a tomar, pero estamos en toda la anuncia de sentarnos y trabajar conjuntamente con los sectores. Doña Raquel. Doña Nancy, tal vez la excusamos para que pueda ir al Consejo de Gobierno. Bueno, para contestar el tema de servicios de migración, en la página web de migración van a encontrar una publicación en la que establecemos por unidad y por servicio lo que está habilitado y lo que no. Entonces, por ejemplo, en la unidad de visas está detenido completamente la emisión de visas hasta por ocho semanas, así que hasta el 17 de mayo estarían retomándose las funciones normales, tanto en consulados de Costa Rica y en el exterior, como en la unidad de visas. Así que en este momento los visados están igual, completamente detenidos. Luego, también, por ejemplo, los trámites migratorios como en extranjería para presentar trámites por primera vez, esos también están bloqueados por ocho semanas. Ahora, también la directriz, que le recomiendo leerla, está publicada en la página web de migración y saldrá publicada mañana en alcance en la Gaceta, establece que se va a prorrogar de forma automática la permanencia legal en el territorio nacional por ocho semanas. Esto es para que aquellas personas extranjeras que hayan ingresado al territorio nacional entre el 20 de diciembre y el 20 de marzo no tengan problemas de permanencia legal en el territorio nacional. Estamos en un contexto extraordinario de emergencia, así que esta medida se establece para evitar que las personas queden en condición irregular en el país. Correcto. La permanencia se ha prorrogado de forma automática por ocho semanas. Luego, el resto de servicios se van a retomar de forma regular luego de estas ocho semanas. Sin embargo, hay servicios que la Dirección General de Migración va a seguir emitiendo de forma digital. Por ejemplo, los movimientos migratorios se van a poder solicitar en línea y le van a entregar una cita para irlos a recoger. Con respecto a los trámites de personas refugiadas, también los documentos de las personas refugiadas, solicitantes de refugio, se van a extender de forma automática por dos meses, por ocho semanas. Y hay trámites también que las personas refugiadas van a poder solicitar en línea. Por ejemplo, un permiso de trabajo va a poder solicitarlo por correo electrónico y se le va a indicar el día y la hora para ir a retirar los permisos laborales. Sí es muy importante indicarle a la población general que los servicios están temporalmente suspendidos por primera vez, por ejemplo, para que no lleguen a la Dirección General de Migración. Nosotros tenemos una línea de consulta a través de un call center, que es la línea 1311, para que las personas puedan llamar y preguntar sobre sus trámites. Pero es importante, y volver a decirlo, son ocho semanas en las que las personas van a contar con una extensión de su permanencia legal. Si le hace falta entregar documentos en el expediente, si tiene que hacer un trámite, solicitar una certificación de estatus, todo esto viene servicio por servicio en esta circular. Con respecto a esta consulta, definitivamente sí. Es decir, las personas costarricenses pueden hacer abandono al territorio nacional, pueden viajar y también se están emitiendo pasaportes. Sin embargo, como autoridad migratoria quisiera insistir en algo. No es un momento para viajar, tenemos personas costarricenses que se han quedado varadas en diferentes países, dado que hay regulaciones que impiden que estas personas salgan de Costa Rica utilizando líneas aéreas, por ejemplo. Entonces, hay costarricenses que querían regresar de Europa y, por ejemplo, el tránsito está cerrado vía Madrid, no pudiendo hacer esa conexión para regresar. Así que insistimos nuevamente, no es un momento para viajar. A pesar de que estamos emitiendo pasaportes, esperamos que esta situación sea temporal y que después del 12 de abril podamos volver a viajar con tranquilidad. No es recomendable en este momento. No tenemos una capacidad para traer a todos los costarricenses de regreso. Tenemos un protocolo de repatriación que es limitado a personas vulnerables, que han quedado en condición de vulnerabilidad. No podemos aplicarlo a todos los costarricenses. Así que la recomendación es no viajar. Ya tendremos tiempo para eso. ¿El protocolo de repatriación o sólo por los dos casos de humanos? En este momento sólo se ha aplicado exclusivamente para los dos costarricenses que fueron repatriadas desde China, porque el protocolo es para casos muy específicos de personas que demuestren una condición de vulnerabilidad. Así que un costarricense que viaje conociendo esta circunstancia no es un costarricense que esté en una situación de vulnerabilidad. Claramente el mismo conocía y sabía de la circunstancia internacional, mundial que tenemos. Así que la recomendación es no viajar. Voy a excusar a doña Raquel y a doña Piscina para que se puedan retirar. Y únicamente me quedo con don Rodrigo Marín porque sé que han agrupado una consulta que tiene que ver con nexos epidemiológicos. Claramente sin entrar en detalles de los pacientes. Básicamente lo que quisiéramos es que nos respondan lo siguiente, igual sin entrar en detalle que sabemos que no se puede. De estas cuatro personas que están hospitalizadas teníamos perfectamente entendido que se trataba del paciente de Alajuela por su condición de diabetes y además nos habían hablado de su tía que es una adulta mayor. Nuestra consulta es los otros dos pacientes que están hospitalizados responden a qué factor de riesgo y también, Gita Goberto, quería un poco que le explicara aún más el asunto del clúster, qué significa, a cuánto se alcanzó. Entonces, básicamente son esas dos consultas. Vamos a ver, con la primera pregunta, la señora que estaba ingresada en el hospital de Alajuela, pues se dio de alta y está en su casa, ¿verdad? Bueno, en la casa de la señora hay más casos positivos y entonces pues es mejor estar en casa que no estar en el hospital y está estable en este momento. ¿La adulta mayor? La adulta mayor. Con relación a los otros cuatro casos que se encuentran en este momento en la UCI, pues son dos adultos mayores y dos personas entre los 57, entre los 30 y 57 años, un hombre y una mujer. ¿Esa mujer está protegiendo de los adultos? La edad y otras patologías propias de la edad y la de los, el resto, la de las dos, otras dos personas, pues estamos hablando de la embarazada y estamos hablando de, del caso índice que tenemos, que tiene varias patologías asociadas. ¿Sobre los clústeres? Dos adultos mayores, un paciente del hospital, un paciente que se encuentra en el hospital México, que sería el caso, uno de los casos índices en Costa Rica, ¿verdad? Y una doctora que se encuentra también en la UCI del hospital México. Doctor, nada más que se pica la nacionalidad de los tres extranjeros. No entramos en ese nivel de detalles. Doctor, en el caso de los pacientes, estos que ya cumplen los 14 días, el día de hoy continúan en vigilancia, ¿qué les va a dar de alta próximamente esta semana? Todos están en vigilancia, se necesita hacer unos exámenes para darle el alta, por decirlo de alguna manera. En este momento están asintomáticos, han evolucionado favorablemente y pudiesen ser los dos primeros recuperados, por decirlo de alguna manera, de los casos nuestros. Con relación a los clústeres que me hablaba Dagoberto, los clústeres son grupos de personas que están asociados con un caso, ¿verdad? Es decir, que en este momento les puedo decir que todos los casos de Costa Rica están asociados en clústeres o están identificados, que eso es una buena cosa, ¿verdad? En este momento tenemos cinco clústeres activos y seis grupos de personas que son individuales, que hasta este momento no son grupos, no son clústeres, pero posibles clústeres, por decirlo de alguna manera. Hoy cumplen los 14 días casualmente, tendríamos que esperar dos pruebas y los resultados para decir si están recuperados y todo. En teoría sí, es decir, tendríamos que esperar hacerle dos pruebas que tienen una diferencia de 24 horas y esas pruebas de diferencia de 24 horas pues estarían en teoría esta semana. Bueno, es importante lo que comentas y también complejo, ¿no? Porque las casas son diferentes. Lo ideal sería estar en una habitación solo, usar dentro de lo posible pues cubiertos y platos desechables y pues estar totalmente aislado en el cuarto, por decirlo de alguna manera. Esa sería la opción ideal. Y toda persona que venga del extranjero, que tenga contacto con un sospechoso o con contacto, pues estar aislado los 14 días y cumplirlas en las especificaciones médicas. Estamos, colegas. Muchas gracias. Que estén bien. Me tengo que llevar a don Rodrigo. Venga. ¿Puedes repetir las edades y la condición de vida de los cuatro hospitalizados? Vamos a ver. Dos de los hospitalizados son adultos mayores. ¿Ok? Otra de las hospitalizadas es una embarazada. Y el otro paciente pues es el caso índice, por decirlo de alguna manera, que además tiene pues entre algunas afecciones, dentro de ellas la diabetes mellitus. ¿Todo tenemos algún caso de una enfermedad que no viene? Exacto, hasta el momento. Y que está estable, evolucionando bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Listo. Gracias. Gracias.